Nuestra siguiente canción es una que solo los jóvenes titanes pueden cantar Con letras tan personales que sería ridículo que cualquier otro lo cantara Sin más preámbulos, aquí está... ¡La Colmena! Cantando Jóvenes Titanes en Acción ¡Titanes, acción! ¡Titanes, acción! ¡Titanes, acción en acción! ¿Qué? Esto es una broma, ¿verdad? Eres mundiales combatiendo amenazas Están cantando nuestra canción como si fueran nosotros ¡Criminales! ¡Son unos ladrones! ¡Savantijas! Está bien, no hay forma de que los jueces acepten esa presentación ¡Es mala hasta la médula! Justo como ellos ¡Góvenes Titanes, Titanes, acción! ¡Son malos hasta la médula! ¡Fabuloso! Veamos qué piensan los jueces de la canción que eligió la Colmena ¡Sí! ¡Wow! Los titanes tendrán que superar esa puntuación casi perfecta Si quieren ganar el título del segundo mejor equipo en el universo DC ¡Sí! Si no ganamos, despertaremos mañana sin sentir arrepentimiento ¡Mi entusiasmo por todo esto! Amigos, parece que al fin debemos usar nuestro último recurso ¡Ahora es el momento de que Ringo salve el día! ¡Y estoy lista, Titanes! ¡Estoy lista! No podemos enviarte ahí, Star ¿Por qué no? ¿No soy el Ringo del grupo? Si lo eres, pero Ringo no era el mejor en su grupo Ni siquiera era el segundo mejor Ni el tercero Oye, te amamos, nena Pero necesitamos una canción para una competencia de baile Y tú no eres el tipo de chica que haga eso Ya veo ¿Entonces qué podemos hacer? Ahora mismo solo nos queda una opción ¡Hacer trampa! Pero la colmena ha estado robándonos todo el tiempo Y eso nos da el derecho a recurrir a tácticas ilegales ¡Me apunto a ser un tramposo! ¡Soy un animal fiestero! Animal fiestero Eso es, animal fiestero Porque tú cambiarás el sobre con los resultados Por este otro Garantizando nuestra victoria Trampa haciendo trampa ¡Trampa! Prefiero perder como el Ringo Que ganar como una tramposa Todo el día hacemos trampas ¿Qué está haciendo? No, 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 no ¿Qué tiene para nosotros, señorita? Señor Arang Voy a presentar una canción especial Que transmite pensamientos felices ¡Oh, hombre! Esto va a ser muy divertido Y... ¡Aquí la tienen! Soy el Ringo T-E-E-N-T-I-T-N-S-T Tribe Dance Let's go T-T-T-P-P-P-ப-P-P-P-P-P T-T-T-P-P-P-P-P Tribe Dance Go Rep P 내리났